Pues vídeo muy rápido con noticias también muy rápidas. Iker Bravo, Reynier, Odriozola... Vamos a comentarlo todo un poquito. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tengo preparado desde hace días un vídeo de highlights de Iker Bravo que quería que saliese cuando ya de alguna manera esté por Valdebebas, así que ya veré cuándo lo sacó. El caso es que, bueno, mi información es que va a viajar ya a Madrid para pasar el reconocimiento médico con el Real Madrid para incorporarse al Castilla y que evidentemente desde que os comenté que el acuerdo estaba cerrado entre los clubes han pasado muchos, muchos días, diría que casi una semana, y eso lógicamente significa que no ha sido todo tan simple, que después ha habido temas legales que podían complicar un poco el asunto, temas que quedaban por pulir, a pesar de que el gran acuerdo estaba hecho, todavía quedaban algunas cosas por matizar. Y bueno, os aseguro que he aprendido mucho de este tema porque al tener buena información y tenerla, la verdad es que de manera bastante clara, pues vas viendo cómo hay que tener mucho cuidado a la hora de dar por cerrado algo que todavía no está firmado ya completamente, sino que está acordado pero que todavía queda pasarlo al papel. No os voy a dar muchos detalles sobre cuáles son los temas que han podido alargar esto, pero bueno, al final lo importante es que parece que Iker Bravo ya viaja a Madrid, que pasará al reconocimiento médico y que por lo tanto se incorporará al Castilla. Los números han cambiado un poco, va a ser una cesión de 300.000 euros y se contempla que en función de los partidos que pueda jugar con el primer equipo haya una serie de variables en esta temporada. Así que bueno, ojalá que el Madrid tenga que pagar mucho dinero por esa cesión al Leverkusen porque significará, lógicamente, que el jugador ha cuajado, que le ha dado incluso un rendimiento al primer equipo y hombre, sería maravilloso que hablásemos de una cesión que al final es más costosa por ese motivo. Así que bueno, esa opción de compra de 6 millones más variables, según mi información, que el Madrid tendrá que decidir si ejerce o no ejerce, veremos qué ocurre si no la ejerce, si hay posibilidad de un segundo acuerdo el año que viene, pero en cualquier caso, bueno, pues parece que Iker Bravo ya va a ser a todos los efectos jugadores del Madrid e insisto, publicaré ese vídeo de highlights en cuanto vea el momento. Después, y esta es exclusiva de Mario Corteana, de mi amigo Mario Corteana, Reinier se ha confirmado ya su cesión al Girona, es una cesión simple, sin opción de compra. Me consta que el Girona no se hará cargo de todo el salario, sino que se hará cargo de una parte. No sé más detalles, pero creo que el Girona no podía asumir el salario entero de Reinier, y recordad, los problemas que tienen muchos equipos para inscribir jugadores. El Valladolid era el mejor colocado hasta hace poco, pero es que tenía esos problemas también de límite salarial que le impedían inscribir al jugador. Así que al final acaba en Girona, junto con Miguel Gutiérrez, en una cesión completamente simple, y la gran ventaja va a ser que vamos a poder ver a Reinier todos los fines de semana, muy cerca, aquí, que empezará a contar el plazo para conseguir el pasaporte español. Y bueno, yo creo que nos vamos a llevar una buena impresión del nivel del jugador, porque Michel es un entrenador bastante propositivo, y yo creo que le puede dar hueco a Reinier, ojalá que sí, para demostrar su valía en el Girona. Así que, bueno, una salida más del Real Madrid, ya no quedan tantas por producirse, pero una de las que se podría producir es la de Odriozola, al que se le relaciona con el Nottingham Forest. Hoy he visto que no ha entrenado con el primer equipo, pero no significa que se esté acelerando su marcha necesariamente por eso, porque parece ser que tiene un pequeño problema en el solio. Pero bueno, evidentemente Odriozola está viendo como los minutos en el lateral derecho están siendo para otros, para Carvajal, para Lucas, no para él. Y creo que poco a poco va aceptando que seguramente lo mejor sea salir del Madrid, y ya probablemente sea una salida definitiva. No sé si habrá hueco para otra sesión en este caso, tiene contrato hasta el 24. Y bueno, pues una salida de un jugador que yo creo que ha tenido muy buena actitud siempre, la verdad, pero que, bueno, pues ha encontrado también una posición súper poblada en el Madrid, en mucha competencia. Él ha tenido problemas defensivos, yo creo, cuando ha actuado, no ha tenido mucha continuidad tampoco. Cuando mejor ha estado ha sido cuando justo le venían lesiones. En fin, un cúmulo de infortunios que desgraciadamente parece que van a derivar en que la operación para el Real Madrid de compra no haya sido buena. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadlo un like, compartidlo, y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!